Música Cordial saludo y gracias por observar este tutorial donde se explica un quinto ejercicio de fuerzas dinámicas y segunda ley de Newton de dos cuerpos unidos por una cuerda. Para interpretar el ejercicio que se va a explicar a continuación es necesario tener claridad sobre el concepto de fuerza. En esta tarjeta aparece el enlace de este tutorial. Es necesario conocer los tipos de fuerzas o fuerzas dinámicas. En esta tarjeta presentamos el enlace de un tutorial sobre el tipo de fuerzas. Además se debe comprender que es un diagrama de cuerpo libre y la forma como se grafica. Aquí en esta tarjeta aparece el enlace del tutorial en donde se explica este concepto. Otro concepto prerequisito es el de la segunda ley de Newton y la forma como se aplica. También esta tarjeta muestra el enlace del tutorial sobre dicha ley. Y finalmente es necesario tener conocimiento de la forma como se solucionan dos ecuaciones de primer grado por el método de reducción. Los estamos invitando a que visiten los tutoriales que se presentan en estas tarjetas y además los compartan y se suscriban a este canal. A continuación vamos a leer lo que nos plantea el quinto ejercicio. Dice un bloque cuya masa es de 6 kilogramos está suspendido por una cuerda que pasa por una polea y no tenemos en cuenta el rozamiento. Este bloque está unido por esta cuerda a otro bloque cuya masa es de 4 kilogramos que se mueve sobre esta mesa. No se tendrá en cuenta el rozamiento de la superficie de la mesa sobre el bloque. Nos piden averiguar la aceleración con la que se mueven estos bloques y además la tensión que se origina sobre la cuerda. La primera parte del procedimiento es el de graficar los diagramas de cuerpo libre. Recordemos que un diagrama de cuerpo libre es un dibujo donde se grafican todos los vectores que intervienen en el sistema con su respectiva dirección y sentido. Empezamos haciendo el diagrama de cuerpo libre de este primer bloque. Para ello lo representamos aquí con esta figura y sobre él se traza el plano cartesiano. A continuación se grafican los vectores que intervienen sobre este cuerpo. El primer vector que vamos a graficar es el de el vector peso que tiene este sentido hacia abajo. El valor de este peso lo podemos averiguar aplicando la fórmula en donde el peso es igual a la masa por la gravedad. Si reemplazamos los valores aquí tenemos el valor de la masa multiplicada por la constante de la gravedad o fuerza gravitacional que tiene el valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y nos da que el peso de este bloque viene a ser de 39.2 newton. Otra fuerza que interviene sobre este bloque es la fuerza de la normal, la cual consiste en la fuerza que ejerce la superficie de la mesa sobre el bloque. Esa fuerza va en sentido hacia arriba. Como el bloque está unido a esta cuerda aquí se origina la fuerza de la tensión la cual la graficamos en esta parte. La tensión sale desde el bloque en este sentido. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre de este bloque. En seguida procedemos a hacer el diagrama de cuerpo libre de este otro bloque. Le trazamos el plano cartesiano. La primera fuerza que graficamos es la del peso que va en sentido hacia abajo. También lo podemos hallar aplicando esta fórmula. La masa es de 6 kilogramos. Lo multiplicamos por la constante de la gravedad y nos da que el peso sub 1 es igual a 58.8 newtons. Como este bloque está sostenido por esta cuerda aquí también se origina una fuerza de tensión que sale desde el bloque y va en sentido hacia arriba. Este es el diagrama de cuerpo libre de este bloque. Se observa que no se presentan sobre él fuerzas horizontales. La segunda parte del ejercicio es la de plantear las ecuaciones de cada uno de los diagramas. Para plantear las ecuaciones de este primer diagrama se tiene en cuenta la referencia siguiente. Los vectores que van en este sentido tendrán signo positivo y los vectores que van en este sentido tendrán signo negativo. Las ecuaciones se plantean teniendo en cuenta la segunda ley de Newton en donde dice que la sumatoria de fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración. Aplicando este principio graficamos aquí la sumatoria de estas fuerzas verticales. Tenemos P1 que es este vector que tiene este sentido por eso tiene signo positivo. Le agregamos la tensión que va en este sentido o sea que tiene signo negativo y es igual al producto de la masa que en este caso es la masa sub 1 multiplicada por la aceleración con la que desciende este cuerpo. Aquí no se plantea ecuación de fuerzas horizontales o fuerzas X porque en este diagrama no existe. A continuación planteamos las ecuaciones de este otro diagrama. Las fuerzas verticales tenemos la normal que va hacia arriba o sea tiene sentido positivo y el peso que va hacia abajo tiene sentido negativo. Eso es igual a masa por aceleración pero como este cuerpo no tiene movimiento ni hacia arriba ni tiene movimiento hacia abajo quiere decir que entonces no tendrá velocidad en estos sentidos y por ende no tendrá aceleración. O sea que la aceleración en este caso sería cero y masa por cero nos da cero. Queda planteada la ecuación de las fuerzas verticales. Ahora realizamos la ecuación de las fuerzas horizontales o fuerzas X. Aquí tenemos la tensión que va en este sentido o sea que es positiva y es equivalente al producto de la masa por la aceleración. Aquí sí se tiene en cuenta la aceleración porque este cuerpo tiene movimiento en este sentido. Al tener este movimiento tendrá una velocidad y por ende una aceleración. Para hallar la aceleración reunimos estas dos ecuaciones. Aquí aparece esta primera ecuación y esta segunda la vamos a colocar en esta parte. Aquí podemos observar un sistema de una y dos ecuaciones de primer grado porque todas las variables están elevadas al exponente 1. Y uno de los métodos para resolver un sistema de dos ecuaciones es el método de reducción que consiste en sumar las dos ecuaciones. Y esto lo podemos hacer porque aquí está la tensión con signo negativo y aquí con signo positivo. Se eliminarían, o sea que eliminamos esta variable para facilitar la solución de estas dos ecuaciones. Hacemos las sumas, simplificamos, menos tensión más tensión nos da 0. Luego P sub 1 sería igual a la suma de el producto de la masa 1 por la aceleración más el producto de la masa 2 por la aceleración. En esta ecuación podemos sacar como factor común la aceleración y tenemos que P sub 1 es igual a aceleración factor común de masa sub 1 más masa sub 2. Nótese que ya conocemos el valor de P sub 1 y tenemos los valores de la masa 1 y también tenemos el valor de la masa 2. Si despejamos la aceleración, si despejamos la aceleración, esta parte la pasamos a dividir, quedando que aceleración es igual a la división del peso 1 sobre la suma de las masas. Reemplazamos los valores, este es el valor del peso 1 y aquí están los valores de la masa 1 y la masa 2. Sumamos las masas y nos da 10 kilogramos y recordemos que newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Simplificamos los kilogramos y al hacer esta división nos da que la aceleración es de 5.88 metros sobre segundo cuadrado. Esta es la aceleración con la que se mueven estos dos bloques. Lo anterior nos está indicando que estos bloques aumentan su velocidad en 5.88 metros por cada segundo que transcurra. A continuación podemos averiguar la tensión. La podemos calcular aplicando esta ecuación o aplicando esta. Averigüemosla primero teniendo en cuenta esta ecuación. Aquí la colocamos, hacemos el reemplazo de los valores. Este es el valor de la masa sub 2 y este es el valor de la aceleración. Al realizar esta multiplicación nos da 23.52 newton. Porque kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es igual a newton. Hallémosla por este otro método, o sea aplicando esta fórmula. Para ello debemos despegar la tensión, o sea que el peso sub 1 lo pasamos al otro miembro de la igualdad. Quedando que menos tensión es igual a la masa sub 1 por aceleración y este pasa con signo negativo. Para que la tensión nos quede positiva multiplicamos toda la ecuación por menos 1. Menos por menos nos da más tensión y menos por menos nos da más p sub 1. Y menos por más nos da menos masa sub 1 multiplicada por la aceleración. Reemplazamos los valores, aquí tenemos el valor del peso sub 1 y aquí el valor de la masa sub 1 y el valor de la aceleración. Hacemos la multiplicación entre la masa y la aceleración y nos da 35.28. Recordemos, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es igual a newton y al hacer esta resta nos da que la tensión es de 23.52 newton. Se comprueba que la tensión se puede hallar o utilizando esta ecuación o utilizando esta segunda ecuación. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran los enlaces de imágenes utilizadas en este tutorial.